Hola, mi nombre es Gino, yo soy de Venezuela y esto es G-Morning TV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el UltraCon 2019 y vamos a hacer un video genial que he querido hacer por mucho tiempo que se llama el Fortnite Dance Challenge. Es decir, vamos a bailar con los cosplayers que vinieron el día de hoy y va a estar muy emocionante. Espero que te suscribas al canal si no te has suscrito. Actives la campana para que siempre sepas cuando publico un video y así sea que YouTube no te mande las campanitas, las notificaciones. Por favor, métete una vez a la semana en YouTube, pones G-Morning TV y te vacilas el canal. Ok, 3, 2, 1, empecemos el video. Estoy ahora con Troublemaker y vamos a hacer Face Bomb Challenge. Por favor. También en este video les voy a incluir lo que son algunos de los artistas que yo considero que merecen ser conocidos por lo que hacen. Esta es una de ellas. Ella prefirió permanecer anónima, pero les quería mostrar esta arte de resina que ella hace que me encantó. Estamos ahora con Crazy Carrie y vamos a hacer el Dance Challenge de Well Done. Que tiempo le tomás a seguir en la poscera ubicación? Yo a SugaroEstaba ojo. comments 20 minutos difícil know qué. No usohurutenma, me voy a la presión estrada natural. Gracias. Pienso este reto. Ahora estamos con Ari y vamos a hacer el Backstroke Jump Yo no sé cómo es esa vaina, pero no se va a participar ¿Cuánto tiempo haces para hacer este makeup? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo haces para hacer tu makeup? ¿Cuánto tiempo haces para hacer tu makeup? ¿Cuánto tiempo haces para hacer tu makeup? ¿Half una hora? ¿Half una hora? ¡Media hora la tomó! Gracias por estar parte del video Para los que conocen de Walking Dead, esta es una réplica exacta de lo que fue uno de los vehículos utilizados en The Walking Dead por el Sheriff. Para los que conocen de Walking Dead, esta es una réplica exacta de lo que fue uno de los vehículos utilizados en The Walking Dead por el Sheriff. Y conocimos a ella hace tiempo. Si ustedes alguna vez han visto Batman, este es el carro oficial de la película de Batman. De la primera película de Batman. ¿Se acuerdan? Hace muchos años que ocurrió esta película y fue genial. Y con este amigo, ¿cuál es tu nombre? Matthew Melnick Matthew Melnick Ellos crearon una compañía que se llama Héctor Flor... No, espera... Héctor Forza Florida Héctor Forza Florida, ahí vas. Y crearon la máquina que se llama Proton Packed Parts Identification. ¿Cuánto tiempo haces para hacerlo? ¿Cuántos años? Muchos años, muchos, muchos años. Hemos puesto tanto tiempo, esfuerzo y dinero en estas cosas. No podemos recordar cuánto dinero hemos gastado. No estoy jodiendo. Pero es un trabajo en amor. Nos encanta hacer esto. A ellos les encanta hacer eso, les ha tomado muchos años hacerla. Y bueno, con esfuerzo lo lograron. Y mire, tiene luces y todo. Tiene luces y todo. Lo he traducido para ellos porque no quería pensar que estaba diciendo algo mal. Estoy aquí con Snarky J, su nombre es J, y vamos a hacer el Flux. Yo nunca lo he hecho, pero vamos a intentar. Y para culminar el video de hoy, te quiero decir algo importante. Sea donde sea que estés, y sea cual sea la situación, no tengas penas. Si vives la vida con pena, no vives. Ese es mi mejor tip que te puedo dar en la vida. Y también, que siempre estés alegre. Disfruta de las experiencias al máximo como estas. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video de G-Money TV.